Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar inicio a este primer foro del año, así que va a estar a cargo de Florencia Gratarola, la acabo de agregar, así que le damos la bienvenida. Como ya les conté, Florencia es una bióloga sanducera que, entre otras muchas cosas, es la impulsora de Biodiversidad, que es el primer consorcio de datos de biodiversidad del Uruguay. Florencia realizó sus estudios de grado y de maestría en Uruguay, pero su doctorado en Inglaterra, como becaria de ANI, y actualmente está iniciando un postdoctorado en República Checa. Su trabajo actual, entonces, se enfoca en generación y análisis de datos de biodiversidad para mejorar la toma de decisiones basadas en evidencia. Bienvenida, Flor. Y bueno, voy a recordar, ahora mando otro audio, les pido por favor que lo escuchen para recordar cómo es la dinámica. La idea del foro es que ahora Florencia va a iniciar su presentación, ella va a mandar en audio su disertación, digámosle, y cuando ella termine vamos a abrir el espacio para intercambios. Vamos a estar más o menos una hora presencial y después Florencia se va a quedar en el grupo de WhatsApp hasta el lunes a esta misma hora. Entonces, con una diferencia de cuatro horas, pero bueno, ella va a estar contestando las consultas o a los comentarios cuando ella pueda, fuera de este horario, ella cuando pueda va a ir contestando. Les pido que por favor, cada persona que escuche fuera del horario, haga sus aportes, sus comentarios, que es eso. Florencia va a estar contestando cuando pueda. El lunes, antes de las 13, va a contestar las cosas que hayan quedado pendientes y sale del grupo. Les recuerdo y les pido por favor, encarecidamente, que los aportes sean en audios. Y les pido que al primer audio que manden, por favor, se identifiquen quién son, qué persona, nombre y de dónde. Así Florencia también los puede ubicar, recuerden que no los conoce. Bueno, buen mediodía para todos, para todas. Es un gusto para mí formar parte de este foro organizado por Vía Silvestre. Muchas más gracias a Magui por invitarme. Estoy encantada, la verdad, de estar entre este grupo de gente que está haciendo esta iniciativa buenísima. Curiosa también por conocer sobre sus experiencias. Y bueno, en esta próxima hora, bueno, menos en realidad, algunos minutos, voy a estar contándoles sobre algunas cosas que tienen que ver con mi trabajo y experiencias en las que me estoy embarcando ahora. Y bueno, sobre todo en cuestiones de biodiversidad, monitoreo, ciencia abierta y apertura de datos. Pero sobre todo me interesa presentarles la plataforma iNaturalist, una herramienta y una red social para el registro de la biodiversidad, que espero, bueno, encuentren útil y quizás se sumen a usarla en sus propios predios. Así que bueno, arrancamos. Bueno, me gustaría empezar por conversar y presentarles lo que es el monitoreo de la biodiversidad en un marco de crisis ambiental y cambio global. Estamos en una época caracterizada por cambios sin precedentes en la historia de la humanidad. Hay una tasa acelerada de extinción de especies. Más de 900 se han extinguido en los últimos 500 años. Por otro lado, aquellas que aún no se han extinguido, solo en los últimos 50 años, han sufrido una disminución promedio del 70% en sus poblaciones, sus tamaños poblacionales. A esta alta tasa de extinción de especies y reducción poblacional, se le suma el problema de que la mayor cantidad de especies que habitan la Tierra aún quedan por descubrir, la mayor cantidad. Es decir, se han descrito alrededor de 2 millones de especies en el mundo, pero se estima que existen por lo menos 8 millones. Algunos dicen que serían hasta 100 millones, por lo que conocemos menos del 25% de la diversidad en la Tierra y en los océanos. Por otro lado, en los últimos 100 años ha aumentado un grado la temperatura en la Tierra, en gran parte debido a la alta tasa y la creciente tasa de emisión de gases de efecto invernadero. Este calentamiento global ha desencadenado además un montón de otros cambios a nivel global. Y bueno, por eso sabemos que los glaciares se están reduciendo, mientras que el nivel del mar aumenta, el hielo marino del Ártico, los polos están desapareciendo, en la primavera la nieve se derrite antes y las plantas florecen antes, los animales se están moviendo a altitudes y latitudes más altas para encontrar condiciones más frescas y eventos como sequías, inundaciones e incendios forestales se han vuelto más extremos. A estos cambios en el clima se le suman también cambios en el uso del suelo, que han derivado en la pérdida de hábitats y de ecosistemas. Por ejemplo, para la construcción de ciudades y asentamientos humanos, o bueno, las instituciones de áreas de pastizales con plantaciones de monocultivo, o la deforestación y quema de monte para la ganadería. Algo que es importante, me parece, resaltar, es que hay diferentes escalas de impacto en diferentes partes del mundo. No da lo mismo si somos una persona viviendo en una ciudad europea que una población indígena en el Perú, por ejemplo. Depende en qué parte del mundo nos plantamos, qué responsabilidades nos tocan, o qué podemos exigirle a nuestros gobiernos también. Y por eso también es clave entender que hay diferentes responsabilidades, y por lo tanto también diferentes acciones que las personas alrededor del mundo podemos tomar. Bueno, no todo es desesperanza. Hay acciones de conservación que han resultado efectivas para frenar esta pérdida de la biodiversidad. Y tenemos ejemplos alrededor del mundo que nos demuestran que las pérdidas se pueden reducir. Creo que un caso particular y sumamente importante es el que han decidido llevar adelante ustedes al formar parte de los refugios de vida silvestre. Y bueno, para cerrar esta primer parte, este primer audio, me gustaría hacer hincapié en algo que creo que ha ido variando con el tiempo, y es el concepto mismo de la conservación de la naturaleza. La mayoría de los lugares que consideramos naturaleza virgen, entre comillas, en realidad estos lugares han sido moldeados por personas durante milenios. No existe esa naturaleza prístina. Y es importante dejar atrás ese pensamiento. Conservar no debe tratarse de cercar áreas naturales del acceso de los humanos o de la acción de las personas, o de volver atrás a un mundo hipotéctico donde la naturaleza es intocada, sino que replantearse las formas en las que habitamos, producimos y consumimos en este mundo. Porque necesitamos poder detener la pérdida de la naturaleza, pero también asegurarnos la persistencia de la vida en la tierra. Y bueno, en esto creo que no hay dudas que promover la gestión del ambiente por parte de las comunidades locales, es decir, aquellas personas organizadas que habitan los territorios, es y será fundamental para la conservación de la biodiversidad. El segundo tema que quiero presentarles y que conversemos es el tema de la disponibilidad de la información. Y la idea de tomar decisiones de una manera informada. Y también quiero poner sobre la mesa la idea de la ciencia como cultura y por ende que el acceso al conocimiento y la participación de las personas en la generación de ese conocimiento como un derecho. A ver, empecemos por pensar que para poder cuidar y mantener la diversidad es cada vez más urgente y necesario conectar con información para conocer esa biodiversidad. Para saber, por ejemplo, dónde poner el ojo, dónde y sobre qué especies o qué áreas. Para poder ser exitosos en esto de tomar decisiones es también súper importante que este conocimiento esté disponible abiertamente. Es decir, que no existan restricciones técnicas, económicas ni legales para acceder a esa información. Tanto para aquellas personas que deben tomar decisiones como para el resto de quienes queremos entender esas decisiones y también poder controlar que se estén tomando bien. Basarse en evidencia para decidir qué hacer es un proceso humano universal, algo que se hace en la ciencia de manera rigurosa, en la política a veces, pero también en la vida cotidiana. Diariamente decidimos en función de cierto conocimiento que tenemos disponible. En temas de conservación, la unidad más elemental de información, por así decirle, para medir cambios, para tomar decisiones, son las especies, que son componentes estructurales básicos de la diversidad biológica. Y una cosa que sabemos sobre las especies, casi como una ley, es que no se distribuyen al azar en el territorio, sino que se acumulan en ciertos sectores. Por ejemplo, para la mayoría de los grupos encontramos que existen muchas más especies en las zonas tropicales que en los polos. O sea, que vemos un patrón. La cantidad de especies disminuye a medida que nos alejamos de la línea del ecuador. Este tipo de patrones es en parte lo que yo estudio. Yo me enfoco en preguntas como dónde se concentra la mayor cantidad de especies, en qué partes del mundo o de nuestro país hay mayor biodiversidad, o sea, mayor número de especies. Además, dónde se localizan aquellas especies más raras o que están en peligro de extinción. Estas áreas son las que se conocen como hotspots de biodiversidad. También, qué es lo que determina que estas especies se encuentren ahí y cómo es que esto ha cambiado en el tiempo o podría cambiar a futuro. Estas preguntas, bueno, me interesan a mí como científica y creo que le deberían interesar a los gobiernos para saber dónde, o le interesan, de hecho, a los gobiernos para saber dónde localizar áreas protegidas. Pero también son interrogantes que se pueden estar haciendo ustedes mismos hoy en sus predios. ¿Qué especies tengo? ¿Tendré alguna prioritaria para la conservación? ¿Alguna que emigra y solo veo en verano? ¿Alguna que no veo hace mucho tiempo? ¿Alguna que recién empecé a ver hace poquito? Y es que saber, digamos, la respuesta a todas estas preguntas les puede ayudar a tomar decisiones. Por ejemplo, sobre cómo manejar sus predios, cómo planificar. O, bueno, incluso si tomara una decisión, por ejemplo, medir qué impacto tuvieron y si tienen que cambiar esa forma de hacer las cosas. Bueno, para poder responder este tipo de preguntas, tanto en la ciencia como en la vida cotidiana sobre el manejo de un predio, hay tres tipos de datos que creo que son claves y que nos van a permitir evaluar el estado actual, es decir, lo que sabemos hoy, y compararlo con otros momentos en el tiempo. Estos son los llamados datos primarios de biodiversidad. Incluyen información sobre la especie, su localización geográfica y fecha de observación. O sea, de qué organismo estamos hablando, dónde fue observado y cuándo. Para cerrar esta segunda parte sobre los datos de biodiversidad, me gustaría invitarles a que compartan luego sus experiencias, si es que hacen algún cimiento de alguna especie en sus predios, por ejemplo, especies nativas o exóticas, si observan el comportamiento de alguna especie o que me cuenten si han tenido alguna experiencia en torno a tomar decisiones en función de información que han medido en sus predios. O quizás alguna experiencia que estén pensando y les gustaría hacer. Bueno, para seguir, quiero contarles en esta tercera parte un poco sobre qué es la ciencia ciudadana y qué tiene que ver esto con el tema de datos abiertos y la participación de las personas en las tomas de decisión sobre conservación que veníamos hablando antes. Bueno, en todas partes del mundo hay personas que registran su biodiversidad y evalúan cambios en el tiempo. A veces esto está asociado a proyectos científicos, pero también de manera independiente, con sus propios objetivos, que, ojo, también pueden ser científicos. Para explicar un poco esto de la ciencia ciudadana, me gustaría contarles sobre dos ejemplos. Uno es el proyecto Hornero de Argentina y el otro es el del Cerro del Topo Chico en México. El caso de Argentina se trata de un grupo de investigadores que tenían preguntas sobre el comportamiento de construcción del nido de los horneros. Básicamente querían saber por qué el hornero construye su nido a veces con la entrada para el lado derecho y otras por el lado izquierdo. Y también estudiar si esta lateralización está influenciada o no por factores ambientales como, por ejemplo, la temperatura, el viento, la lluvia. Entonces lo que pensaron fue que para responder estas preguntas tenían que ponerse a observar nidos. Pero si lo hacían ellos solos les iba a llevar muchísimo tiempo. Entonces pensaron, bueno, si fuéramos muchas personas observando alrededor del país podríamos tener muchísimos más datos para responder esta pregunta. Bueno, y así fue como surgió el proyecto de Ciencia Ciudadana Hornero. Recibieron aportes durante un año, más o menos, y bueno, tuvieron la participación de más de 1.400 voluntarios que recolectaron datos de más de 13.400 nidos de Argentina, pero también de Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile y Paraguay. Algo que hubiera sido imposible de pensar entre dos personas. Bueno, el otro ejemplo que quiero contarles no tiene que ver con científicos, sino con un grupo de vecinos de un lugar llamado el Cerro del Topo Chico en México. Una zona súper linda y además un área de conservación. Bueno, un día los vecinos empezaron a sentir ruido de maquinaria y descubrieron que estaban rompiendo el monte en la falda del cierre. Estaban haciendo un estilo de caminería. Bueno, se comunicaron con autoridades para preguntar de qué se trataba este desmonte porque no habían sido informados sobre una obra. Y así averiguaron que al parecer estaban haciendo una ruta para motocross, bicicross y que supuestamente ellos tenían estudios de impacto ambiental hechos y aprobados. Bueno, los vecinos claramente con esta idea del área de conservación, un lugar donde iban a visitar, en el cual disfrutan de ir, decidieron hacer una denuncia sobre esto. Y esto llevó un proceso larguísimo. Pero básicamente lo que las autoridades ambientales les comunicaron en su momento fue que para que la denuncia fuera válida tenían que demostrar que el lugar era importante. Por ejemplo, que ahí había especies protegidas. Y bueno, en la zona, la agrupación Mariposas Azules ya venía usando una plataforma online para el registro de observaciones de especies. Esta plataforma era iNaturalist, que en un ratito les voy a contar un poco más. Así fue que hicieron con lo que ya había y sumando más registros, un estilo de inventario de lo que había en el cerro. Y después de sacar fotos, subir a la plataforma y tener a las especies identificadas, lograron recabar un listado para acompañar la denuncia. Bueno, no solo encontraron varias especies prioritarias para la conservación en México y en la zona de no es Yucatán, es León, creo, sino que además encontraron que la zona era un sitio de pernocte de mariposas monarca. O sea, una zona donde las mariposas duermen, que parece que no es algo muy común y bueno, justamente. Así, presentaron la denuncia y bueno, esto les llevó un tiempo, pero burocracia va, burocracia viene, detuvieron la construcción de esta pista de motocross y bueno, frenaron este emprendimiento. Como vieron, los dos ejemplos muestran experiencias de objetivos diferentes. En el primer caso de los horneros, el objetivo parte de la comunidad científica, pero se nutre de la colaboración de la ciudadanía, mientras que en el segundo el impulso es de la comunidad de vecinos del lugar y también está aportando datos que luego los científicos pueden utilizar. En ambos casos, creo que hay procesos de generación de conocimiento, de toma de datos, de aprendizaje, de observación de la naturaleza y de documentación. Bueno, acá para cerrar este tercer audio me gustaría preguntarles si participan o han participado alguna vez de una experiencia similar. Creo que este concepto de ciencia ciudadana parece extraño, pero con estas experiencias que yo les conté quizás puedan identificar alguna actividad o vínculo o algún proyecto que conozcan. Así que bueno, si conocen me gustaría saber. Bueno, finalmente llegamos al tema central de lo que nos convoca hoy, creo yo, que es la plataforma iNaturalist. Bueno, ¿qué es, cómo funciona, qué nos puede aportar, por ejemplo, en el marco de los refugios de día silvestre? Bueno, en esta última intervención voy a estar cortándolo como en partes porque lo quiero acompañar de algunos videos que ayudan a ilustrar la funcionalidad de esta plataforma. Bueno, iNaturalist es una plataforma para el registro y la identificación de especies, pero también una red social y como tal depende en gran parte de la comunidad de usuarios que la integran. Esta plataforma puede tener distintos usos, tantos como personas utilizándola. Un uso educativo, por ejemplo, para aprender más sobre las especies y su distribución. uno científico porque esto, como el proyecto de horneros, está amplificando la cantidad de datos que es posible colectar a lo largo del mundo. Y quizás el de mayor interés para este grupo es el de la herramienta, el de ser una herramienta para el monitoreo de la biodiversidad. Nos puede servir para sistematizar los registros que tenemos alrededor nuestro, pero también puede resultar una oportunidad para la fotografía o para aprender sobre los animales y plantas y cómo identificarlos. Así que, bueno, les dejo ahora un video cortito sobre qué es iNaturalist. Como mencionaba ahí el video de los colegas de Argentina, las observaciones registran el encuentro de un organismo individual en un momento, en el tiempo y una ubicación determinados. Y como les comentaba al principio, para subir observaciones a la plataforma vamos a precisar de tres datos como mínimo. La localización geográfica donde tome el registro, la fecha y hora donde tome el registro y qué especie es la que estoy registrando. Para cargar observaciones se puede usar tanto la web como la aplicación para el celular, que está tanto para iPhone como para Android. Cargar una observación implica subir una prueba de lo que vi y eso pueden ser audios o fotos que pueden ser tomadas con una cámara, con un celular, con una cámara trampa o cualquier dispositivo. Y por suerte las cámaras y los celulares muchas veces ya tenemos el GPS activado y guarda la fecha y la hora. O sea que básicamente esos datos están casi que automatizados. Bueno, también en la web o desde el celular ustedes van a poder bichar observaciones de otras personas, saber más sobre las especies y la distribución geográfica. Por ejemplo, si buscamos a la Yara que tiene por género Botrop podemos ver todas las Botrop que se distribuyen en el país y ver cuáles otras existen en el mundo, por ejemplo. Porque como le comentaba, esta es una plataforma global. Hay personas de todo el mundo subiendo registros y se suben observaciones en todas partes del mundo. más de 3 millones de personas participando en la plataforma. Y algo que está buenísimo en la plataforma es que justamente una de las funcionalidades que la hace más poderosa es que nosotros no tenemos que saber qué especie estamos registrando para subir una observación. Por un lado, la plataforma nos ayuda sugiriendo que sí puede ser. Esto lo hace con un algoritmo que básicamente tiene en cuenta dos componentes. qué tan parecida es la foto que yo estoy subiendo a otras que ya se han subido e identificado a nivel de especies en la plataforma. Y por otro lado, la localización geográfica donde fue tomado el registro. Entonces, cuantas más especies se observan y se identifican, más aprende ese algoritmo y más va mejorando sus predicciones a la hora de sugerir especies a los usuarios. Al principio, por ejemplo, cuando había pocas observaciones por Uruguay, el algoritmo sugería especies que se parecían pero que en realidad se registran en otras partes del mundo. Ahora, para algunos grupos ya es muy preciso. Para otros, no tantos. O sea, que para estos faltan más registros. Más allá de esta sugerencia, nosotros podemos cargar observaciones e indicar en el campo de especie algo súper amplio. Por ejemplo, si vimos una foto, sabemos que es una rana y en el campo de especie ponemos rana. La aplicación, esto lo toma perfectamente va a cambiarlo quizás por el grupo anfibio, que es el nombre científico para el grupo de las ranas y los sapos. Y por ejemplo, si subimos una foto de un pájaro podemos poner ave, si subimos una foto de un grillo, una gruga, podemos poner insecto. O sea, no tenemos que saber qué es esa especie con su nombre científico y todo. No tenemos por qué. Podemos poner algo simplemente planta, como algo muy amplio. Porque la idea es que además de tener esa sugerencia automática, que la plataforma nos ayuda, hay también una comunidad de gente colaborando con las identificaciones. Gente que es experta en determinados grupos que nos va a ayudar a identificar nuestro registro. Por eso, también es re importante subir buenas fotos. Con buenas fotos solo me refiero a nítidas, desde varios ángulos, mostrando varias partes. Por ejemplo, si es una planta mostrando la flor, el tallo, las hojas, si es un insecto, a veces las tomadas de arriba y de abajo. Y bueno, acá les dejo otro videito que resume un poco esto de las observaciones. Bueno, lo último que me gustaría comentarles son los proyectos de iNaturalist. Me parece que es una herramienta que puede ser muy útil para lo que se está pensando dentro de los refugios o para que cada uno explore si le interesa tener su propio proyecto. Los proyectos son una forma de agrupar observaciones con otras personas en la plataforma y pueden definirse en base a varias cosas. La localización geográfica, grupos taxonómicos, usuarios o rangos temporales. Entonces, por ejemplo, un proyecto podría ser el de las áreas protegidas del Uruguay. Entonces, podríamos empezar por crear el proyecto del área protegida de Paso Centurión y Sierra de Ríos. Entonces, al proyecto le indicamos como requisito que para que una observación forme parte de ese proyecto tiene que estar localizada dentro del área protegida. Y esa es la única condición. O sea, puede ser un animal, una planta, un hongo, no importa. O de hoy o de hace cinco años. No importa esto. Lo que importa es y es un requisito que la observación haya sido hecha dentro del área de Paso Centurión y Sierra de Ríos. Entonces, cualquier persona que suba un registro a I Naturalis que haya sido dentro de esa localización va a estar aportando datos al proyecto. Y todo esto de manera automática porque cumple las condiciones para estar, o sea, que está dentro del área, está dentro del proyecto. Otro tipo de proyectos pueden estar orientados a una especie o a un grupo particular. Por ejemplo, podríamos crear el proyecto de las mariposas del Uruguay. Acá, los requisitos para que las observaciones que los usuarios cargan en la plataforma formen parte del proyecto van a tener que ser dos. Por un lado, que estén dentro de Uruguay y por otro, que sean especies de mariposas. Bueno, los otros tipos de proyectos que les decía pueden ser en función de usuarios, o sea, que varios usuarios se unan y todo lo que ellos suban quede adentro del proyecto o incluso por un rango temporal. Es decir, por ejemplo, todo lo que se junte en el día de la biodiversidad, ¿no? Y bueno, ese día lo marcamos y desde las cero horas hasta que termine el día todo lo que se colecte en eso, o sea, colecte, se observe, usuarios registren, puede ser en el mundo o en Uruguay o en Maldonado o en Paisandú, pero tiene que estar dentro de ese rango temporal. Así que ese es otro tipo de proyectos. Bueno, esta forma de agrupar observaciones puede resultar una herramienta sumamente útil para monitorear predios propios, por ejemplo, para hacer listados de especies como el caso mexicano del Cerro del Topo Chico que les comentaba o por ejemplo para los predios que forman parte de los refugios. Van a ver que los proyectos tienen sus propias páginas y nos permiten ver datos interesantes como cuántos registros se han cargado del proyecto, qué usuarios tienen mayor cantidad de registros y cuáles son las especies más vistas, por ejemplo, del proyecto. Bueno, les dejo este último video y también un link para que bichen el proyecto de áreas protegidas del Uruguay que si entran van a ver que es una colección de proyectos, o sea, que agrupa cada proyecto individual de cada área protegida en un proyecto mayor de todas las áreas protegidas del Uruguay. También les invito que si les gustó la herramienta se bajen la aplicación, la usen y vayamos intercambiando en estos días sobre dudas, comentarios que tengan y bueno, ya dejo de hablar y quedo a la espera de sus comentarios, preguntas y las seguimos. Buenísima Florencia a la charla, muchísimas gracias. Vamos a abrir entonces el intercambio. Les recuerdo que tenemos un rato para hacer este intercambio ahora fluido, presencial, entre comillas, pero luego haremos un cierre, pero Florencia va a permanecer en el grupo, así que si no llegan a hacer ahora sus aportes no hay problema. Abrimos entonces el intercambio, les pido, les recuerdo que sea por audio siempre y que se identifiquen al comienzo. Hola a todos, soy Ismael Berruti de acá de Rivera, me encantó tu exposición Florencia y muy clara y este instrumento que presentás de construcción de conocimiento en forma colaborativa me parece bárbaro y ya estoy descargando la aplicación. Hola Ismael, bueno un gusto y me alegro que haya resultado interesante, buenísimo que descargues por las dudas porque capaz que me haría un poco esto de que mandé los videos de Argentina, la aplicación la encuentran por iNaturalist y eso que les decía tanto en Android como en iPhone la pueden encontrar y buscan por iNaturalist ahí les va a pedir para crearse un usuario que pueden poner si tienen Gmail lo pueden poner directamente y bueno, buenísimo, me alegra mucho que se la puedan descargar así ya empiezo a ver algunos registros a ver que hay en la vuelta. Hola Florencia, bueno, soy Mercedes Pereira, creo que ya me conocés. No, te quería decir que hoy antes de que entraras al grupo hubo muchas, hubo subieron videos muy lindos sacados con las cámaras trampas y se mostró interés en adquirir las cámaras trampas y eso, no, la pregunta es si esos videos se pueden subir a la aplicación los que sacás con esas cámaras. Bueno, hola Mercedes, acá claro, capaz para el resto del grupo, Mercedes es mi mamá y bueno, me alegra mucho que esté formando parte de los refugios así como mis tíos y bueno, mi familia allá en Paysandú. Está buena esa la pregunta porque me ayuda a hacer hincapié en algo que yo mencionaba porque yo les contaba que se podían subir audios y fotos pero no videos. Esto creo que es un tema de almacenamiento. Fíjense que hay alrededor de 32 millones, 33 millones de registros, cada uno tiene cinco o seis fotos entonces hay como un límite en la cantidad de almacenamiento y si piensan los videos pesan muchísimo. Creo que va por ese lado pero no estoy muy muy segura pero bueno, no, videos no se pueden subir pero de cualquier manera una cosa que yo les recomendé y que hicieron en un proyecto de una escuela rural de Verachí en Cerro Largo el maestro está trabajando con los gurises y tienen las cámaras trampa lo que hicieron fue elegir como el momento en el que se ve mejor digamos en el video el animal y hacer como una captura de pantalla y subir eso y subir varias por ejemplo ellos subieron un par por cada registro y bueno ahí se ve bien la especie se ve la foto y es una manera al menos de que si tenemos el video se puede subir en cualquier caso las fotos sí se pueden subir así que no habría problema pero bueno esa es como una forma de subir los videos si se quiere con capturas de pantalla mi nombre es Graciela Díaz tengo un establecimiento rural dentro de Montevideo Rural se llama La Macarena y el espacio temático Biodiversidad y Producción hace 22 años que somos granjeros y bueno nos conquistó Vida Silvestre este año empezamos con los intentos de pasar a ser orgánicos ya hemos trabajado con toda la zona de Melilla en el uso de trampas de feromonas para bajar el uso de agroquímicos tenemos un circuito turístico porque estamos sobre los humedales de Santa Lucía y realizamos paseos en lancha por toda la zona y además tenemos montes nativos dentro de los montes nativos hemos hecho circuitos para aves para pájaros otro para animales y otro con plantas tanto nativas como exóticas como exóticas e invasoras para los cuales contamos con un valioso aporte por parte de este Vida Silvestre también este año gracias al aporte de Vida Silvestre y de cuatro compañeras más sacamos un proyecto adelante con el Ministerio de Agricultura para asentar las mujeres rurales dentro de los territorios y poder mantener la población rural y como usted muy bien dijo ya es imposible volver a la naturaleza tal cual la teníamos antes pero por favor no sigamos avanzando en este camino que nos va a llevar a pandemias y un montón de desastres naturales a los cuales nosotros agregamos leña en vez de quitarles este y el aporte nuestro este año en ese sentido va a ser un circuito sobre cómo se produce la fruta que no es abriendo el refrigerador que encuentran la fruta sino que vamos a hacer todo el periodo de de cómo nace un frutal crece se reproduce qué elementos usamos qué tratamiento recibe y cómo podemos alimentarnos después en base a eso también vamos a tenemos un vamos a recrear un pequeño monte nativo este y a su vez realizamos y astro turismo y también realizamos toda la parte de observación de aves y educación ambiental cuando llegan a nosotros todo eso la parte de educación ambiental con caminatur por los montes nativos se hace de manera honoraria y se trata de que como dice el ministerio de medio ambiente nuestro en este momento somos todos naturaleza mucha gente desconoce a esta altura increíblemente el daño que se ha ocasionado a la biodiversidad esperamos colaborar con nuestro granito de arena y no pasarle la deuda a la juventud lo hicimos nosotros lo asentábamos nosotros bueno tratemos de solucionarlo nosotros en la medida que podamos gracias un placer escucharla hola graciela bueno muchas gracias por compartir tu experiencia y la de la macarena que es una impresionante sumamente rica y bueno muy interesante también por este punto de vista de biodiversidad y producción y que bueno justamente mi comentario respecto a la naturaleza no prístina y eso modificado va que bueno que hoy en día se piensa más desde este desde este lugar del lugar de la naturaleza pero también de las personas viviendo en esos ambientes produciendo consumiendo y bueno sí de formas alternativas o de otras formas más que de eliminar esas cosas porque bueno siempre estuvieron presentes moldearon la diversidad hoy que hoy tenemos entonces bueno son partes pero tal cual una cosa que sí podemos hacer es frenar esta pérdida que bueno desde cada desde cada lugar y en cada parte del mundo y bueno hay proyectos como los que los que mencionas vos son sumamente importantes y de aporte me gustó muchísimo el de el de los frutales creo que sí esa visión alejada de bueno de lo que de lo que usamos y comemos y consumimos bueno está buenísimo que haya que haya que haya una forma bueno de verlo con nuestros propios ojos bueno esto que decís no sale de la heladera la fruta así que bueno felicitaciones por todo eso me pareció sumamente interesante y bueno y acá capaz preguntarte sobre estas estas especies estos recorridos y estas cuestiones de educación ambiental que hacen que suenan súper interesantes si ustedes llevan alguna sistematización si tienen esos registros o ven por ejemplo hacen el seguimiento de alguna especie de anidamiento de aves por ejemplo si tienen sus nidos ahí o no sé si tienen algún cuerpo de agua o algo si tienen alguna especie de anfibio que también tienen sus nidos este preguntar también por las plantas y ahí se me ocurrió que hay algo que es interesante en la plataforma que uno puede anotar marcar cosas sobre los registros este y una de las cosas que se pueden marcar es si las plantas están en floración o no entonces esto también se puede ver en el tiempo después hacia adelante por ejemplo si uno tiene los registros de acá de época florece cada año el seibo por decir una especie este bueno puede ver si esto ha cambiado o viene cambiando en el tiempo eso te lo permite la disponibilidad de datos y bueno la cantidad masiva así como yo les contaba lo del hornero pero es una otra funcionalidad que tiene la plataforma esta que permite ver bueno no solo en las plantas si florece si está en fruto o si no está en ninguna de estas variedades también por ejemplo con los insectos si es un huevo si es una larva entonces al marcar esto hay una temporalidad asociada a esa especie y bueno y se pueden ver cosas interesantes que también de ahí bueno esto que decías de los frutos no bueno como en qué épocas del año puedo comer qué cosas también tiene que ver con estos procesos que pasan que a veces no somos tan conscientes pero y que incluso se están viendo afectados con esto del cambio climático pero bueno dejo de decir tantas cosas distintas y bueno es agradecerte de vuelta Graciela y bueno me encantaría conocer bueno me imagino que todos los refugios deben ser muy lindos y espero tener la oportunidad de conocerlos por supuesto ya estás invitada la macarena tiene página web www.lamacarena.com.uic que podés buscar más datos pero yo comentaba con ahora con Magui que muchas especies están llegando estamos dentro de un área protegida en capital en capital que debemos ser uno de los pocos países que tenemos refugios de vida silvestre en capital y si hacemos observación de aves más bien que los hacen los pajarólogos y tratan de que no se vea mucho para no tratar estamos muy cerca de la ciudad este año por ejemplo el año pasado sí que fue mucho más grande la 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 clausura de actividades que no vino durante tres meses nadie a visitar la zona pero nadie nadie llegaron a espátulas rosadas que siempre están dentro del río y que nunca se ven en la costa hace como dos o tres años también pasó por acá una garza americana que me dicen que no se han visto recién ahora me vengo a enterar que me dicen que no se han visto ejemplares están al sur pero yo ese día no tenía la cámara no tenía celular iba con una guiada o sea iba con turistas quedaron al mandarme las fotos nunca llegaron a mí la otra vez voy con una guiada y veo hongos calvati hacerme una discusión a nivel facebook a nivel guiada si eran comestibles no comestibles que eran eran enormes están las fotos en mi facebook este y justamente yo días anteriores había tenido una persona que es muy muy importante en hongos para mí es sin ofender a nadie es uno de los si no es el que más sabe cerca anda que es Alejandro Sequeira que me había dejado su libro y además me había dejado pósters y se veía clarito que era un calvatia me comé unas milanesas de hongos enormes porque son unas calvatias calvatias enormes pero de ahí a explicarles que es un aparato reproductor que que en sí el hongo es lo que está bajo tierra toda la comunicación que pueda haber entre las raíces y entre los árboles te da para hablar horas con la gente y la gente se engancha de todas las edades porque viene el adolescente y lo trae el padre obligado porque el padre quiere salir a tomar aire lejos de los apartamentos y lejos de la pretuje y se ven encantados después los adolescentes son los que no se quieren ir porque justo descubrieron que yo que sé que en una de las plantas nuestras típicas como puede ser de esta bueno se me fue de la escarahuatá puede tener una ranita o el ciclo de los ya no salen los chiquilines al recoger como salíamos antes este ¿cómo se llaman los los pichones de los de los sapitos no 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 saben el ciclo de los sapitos por Dios mariposas mariposas resulta que estoy en mayo y en mi infancia eran de la primavera pues ahora las tengo las sequías tan grandes que estamos soportando que nos hemos quedado sin agua dulce yo estoy rodeada de agua salada y necesito los tajamares con agua y no la tengo este ¿cómo se le ve una cosecha de manzanas el método antiguo llevando tanque de agua y regando a manguera porque los sistemas de riego no tienen como funcionar entonces me preguntan ¿pero esto es cambio climático o se hizo alguna obra? no esto es fruto de nueve años de sequía debido a la corriente de la niña del padre del espíritu santo y de toda la familia más cambio climático entonces nosotros hace tiempo que venimos soportando a nivel nacional una gran sequía además tú mirás el mapa de Uruguay nosotros estamos en la región centro-sur ha subido ha llovido para el este ha llovido para el oeste pero la centro-sur sigue sin llover y tenemos a un déficit hídrico a esta altura quiere decir que yo voy a tener que bombear para poder tener agua dulce estoy rodeada de agua salada que es el agua salobre del humedal de Santa Lucía y en Santa Lucía recibe la influencia arriba de la plata que no es tan dulce como parece se mezcla y por algo los ingleses no llevaran el agua directo de Santiago Vásquez si tú te acuerdas que Santiago Vásquez en línea recta va haciendo segundos al puerto sino que traen el agua desde aguas corrientes ahora el ministerio de medio ambiente está reconociendo que la usina de aguas de aguas corrientes está alargando demasiado lodo entonces ese barro se acumula en el desagüe del río Santa Lucía en Santiago Vásquez y están todos los que pescan corvina negra todos los que amantes de la corvina negra están chuchos porque hay desagüe como es de soba la corvina negra que incluso tuvieron que sacar a la gente para que no hubiera aglomeraciones por la pandemia pero los que tienen su casa ahí se ha hecho no sé cuántos años hace que tú estás fuera del país pero ahí está la marina de Santa Lucía con grandes casas que tienen su lancha para salir no pueden salir porque se está tapando el desagüe de Santa Lucía hacia Santiago Vásquez entonces muchas veces cuando sopla viento norte las embarcaciones quedan en seco quedan en el lodo entonces unos quieren dragar y otros no ¿quién va a ganar? me temo que el dinero veremos qué pasa y bueno sí tengo un buen voy de pronto voy caminando y me salen este el otro día me salieron dos cabecitas negras que ahí sí no pude no pude resistir me saqué el celular y pum tiré como salió y bueno que salga lo que salga este pero por eso quisiera colocar cámaras también de noche a ver qué es lo que hay en la noche ¿no? bueno hay muchísimo para hacer muchísimo para trabajar y muchísimo para conquistar a la gente joven que siga para adelante bueno joven despinto no de edad beso grande que pases bien y ya estás invitada a la por lo menos a la Macarena y pienso que los otros refugios van a estar todos encantados en recibirte bueno Graciela muchas gracias y buenísimo tu aporte tus cuentos y tu experiencia de lo que vos vivís estando ahí y que bueno la verdad es súper súper interesante escucharte y bueno pasando por esto último que decías de entusiasmo de la gente me parece que es fundamental y que vos sabés que esta aplicación y la forma en la que decía también Ismael como es colaborativa es algo que entusiasma un montón a la gente y bueno y se organizan en el mundo a veces hay una competencia internacional que se llama el reto naturalista y bueno más que competencia es un día en el que en todo el mundo se registran en ciudades o sea no necesariamente en áreas rurales o protegidas en ciudades que es lo que se ve porque bueno este incluso está estando dentro de las ciudades hay muchísima biodiversidad por descubrir y bueno esa es una de las cosas a veces que también atrae a las nuevas generaciones el uso de tecnologías asociado es un gran potenciador y bueno dos cosas que me quedaron así como picando de lo que decía una es esto de compartir los registros bueno eso de poder sacar la foto es impresionante pero ya sea los insectos como las aves son difíciles de sacar fotos a veces cuando estás más preparado es cuando menos bichos hay eso es lo más común o cuando menos tenés es cuando aparece la especie más linda en su mejor momento pero bueno a veces no tiene que ser una super foto ni nada a veces basta ver ciertos patrones y coloraciones y en la época del año y la localización para saber lo que estás viendo y también va el comentario de la persona diciendo esto es tal cosa porque lo vi y bueno el soporte digamos la ayuda de foto puede no ser la más linda del mundo creo que lo que está bueno de la plataforma más allá de que por ejemplo Facebook cumple el mismo rol de eso de compartir y de esta red social en la que se intercambia y se puede debatir y conversar sobre lo si se come si es bueno si es rico y como quedaron las milanesas también esto se puede hacer en la plataforma pero además te está permitiendo sistematizarlo porque vos estás dejando el registro con fecha y hora y punto de localización y eso bueno te da una ventaja por sobre eso otro que está en Facebook que es que se puede acumular en el tiempo y que después te va a permitir tener ese listado o ese inventario propio que además otras personas lo pueden también utilizar esa es la la ventaja que es público si se quiere y que bueno por ejemplo uno otros proyectos que hay en la plataforma son de emprendimientos turísticos y entonces es una forma también de mostrar a la gente que es lo que se ve durante el año o sea si vos querés venir acá a este lugar vas a ver esto y esto en estas épocas y bueno por la foto de la que la misma gente que visita los lugares sube por eso mismo de que no tenemos que ser nosotros solos quienes subimos los registros sino que cualquier persona que está participando yendo sacando registros de mi zona me está aportando también y lo último esto interesantísimo también como pensamos mucho ahora en términos de cambio climático en cómo cambia y cómo está más seco cómo está no sé esto de que florece antes o más tardíamente o que estoy viendo especies que no veía y bueno en eso hay hay de todo porque hay cosas que se ven al corto plazo y otras que no que las vamos a ver al muy largo plazo y hay eventos que son como más acá juegan mucho las escalas escalas globales o locales y a veces cosas que se ven localmente no necesariamente son cambios que se están viendo a nivel mundial es un poco como cuando Trump decía pero cómo es que hay calentamiento global se hace cada vez más frío ese tipo de noción de bueno de las dimensiones de las escalas y cómo tiene el impacto que yo tenga hoy calor o frío no tiene nada que ver con que con que el mundo entero está a un grado más caliente que hace 100 años entonces está bueno está interesante y es parte por ejemplo de lo que yo estudio o de mis proyectos actuales entender un poco cuál es el efecto sobre la distribución de las especies porque hay mucho de esto de estamos viendo especies que no veíamos o ya no vemos y ahí pueden haber muchas cosas asociadas puede sí tener que ver variables ambientales como cuánto llueve qué temperatura hay pero también hay un fuerte impacto digamos de cómo está cambiando los hábitats porque si la especie no tiene un hábitat que la aloje digamos no va a estar o va a dejar de estar y eso no necesariamente tiene que ver con el cambio climático sino con la otra pata que es el impacto del cambio del uso de suelos y el cambio de la cobertura pero está interesante y bueno y sí hay que pensar en esto de las escalas y los cambios y me quedó un poco largo el audio creo que estamos como cerrando por hoy y le voy a dejar a Maggie la palabra buenísimo buenísimo todo me encantó el intercambio muchísimas gracias Graciela a las dos les quedaron largo los audios pero los dos muy interesantes así que buenazo cerramos medio que por hoy porque les recuerdo que Florencia tiene cuatro o cinco no me acuerdo horas de diferencia para adelante entonces bueno pero seguimos esto por el fin de semana como les decía y hasta el lunes a las 13 entonces queda la invitación hecha para que se bajen la aplicación si van al store y buscan eNaturalist y se lo descargan se hacen su usuario así pueden ir haciendo registros durante el fin de semana y se pueden de repente surgir otras dudas y aprovechar que está Florencia en el grupo para hacer esas consultas lo otro que queda la invitación para que compartan sus experiencias yo sé muy bien que hay varias personas en este grupo que tienen experiencias de compartir registros de llevar registros y nada me parece que está buenísimo para que se dé ese intercambio cerramos por acá eso mismo el vivo pero lo mantenemos seguimos en contacto durante el fin de semana muchas gracias Florencia muchas gracias a todos y todas las que estuvieron ahora como siguiéndolo y vamos arriba con los aportes espero que sigan llegando abrazo gracias a todos y perdonen si me extendí demasiado y de que alguien afuera besos a todos muchas gracias Florencia te habla Sandra de Fray Ventos Bioparque Fray Ventos recién se fueron los chicos de aquí les voy a compartir una foto de un dibujo yo creo que el trabajo que viene haciendo desde hace ya desde que arrancamos a trabajar con el grupo este de vida silvestre yo nunca me imaginé que iba a llegar tan lejos y lo que enriquecen estas instancias porque nosotros aquí en la familia tenemos a niños en edades de 6 y 7 años y una de 12 y esto dispara muchísimas preguntas es más ya estoy planteando de que se precisa un foro para niños porque los niños nos acribillan a preguntas sobre biodiversidad sobre un montón de animales y de cosas que uno dice pero que interesante todo esto y cuanto nos falta saber y quiero agradecer porque después también de que nos indicaron en los respectivos informes las especies prioritarias a conservar nosotros empezamos a hacer el seguimiento y a estar siempre pendiente de donde están por ejemplo anidando y donde están presentes los espineros así que creo que es muy importante también el hecho de que a cada refugio nos hayan dado las listas con las especies y que nos hayan dicho qué especies son las que tenemos que tener más constancia de observar y de cuidar muchas gracias bueno Florencia excelente el foro lamentablemente no lo pude escuchar en vivo a la hora lo acabo de escuchar resulta interesante yo ya tenía bueno perdón no me presenté mi nombre es Oscar Blumetto había tenido algunos titulares de la aplicación y bueno al igual que otras iniciativas de registro me parece muy interesante me generan algunas dudas este primero de la forma operativa si solo se puede subir de esa manera o sea fotografiando grabando un un ejemplar de algo y subirlo no estaría no sería posible cargar ahí por ejemplo yo tengo bases de datos de cientos o miles de registros de especies en muchos sitios del país eso no sería posible que accediera a iNaturalist la segunda pregunta es si los todos los datos son abiertos no han evaluado o a nadie se ha puesto a pensar en el riesgo que implica sobre todo para aquellas especies que son objetivo de captura por ejemplo las aves o biopiratería cuando hay especies vegetales que son digamos atractivas para el contrabando de ejemplares entonces ahí también se me genera la duda sobre digamos las posibilidades de buen uso y de mal uso de esa información y la tercera es sobre el tema de los proyectos si cualquiera puede abrir un nuevo proyecto en cualquier momento y cómo se fijan los límites territoriales que tiene ese proyecto porque o hablaste de un área protegida puede ser un establecimiento pero eso cómo se fijan los límites cómo le doy yo el contexto geográfico hola buenas noches mi nombre es Fernando Llobet de Refugio Tierra Mágica en Ayuá Maldonado bueno muchas gracias a Flor por su exposición y explicación sobre esta plataforma es muy interesante lo que me surgía a mí mientras escuchaba era bueno un poco lo que planteó Sandra y también Oscar el tema de al tratarse de datos abiertos de uso público de si está digamos de alguna manera contemplado el riesgo que representa justamente de identificar especies en puntos geográficos bueno por el problema de los cazadores furtivos la captura de aves para comercialización etcétera lo otro que también conozco de una plataforma que es eBird o sea es para el registro de y contabilización etcétera de aves es específica para el tema de las aves y Bird y bueno no sé si de alguna manera compite con Innaturalist o en ese rubro digamos de las aves o es complementario este porque bueno es quizás este también bueno como todo siempre hay más de una oferta para poder optar y bueno no sé capaz que por cantidad de público que utiliza por cantidad de países asociados o por cantidad de usuarios o por especialización en determinadas cosas conviene una que otra bueno no sé capaz que tú nos puedes comentar sobre eso bueno muchas gracias y saludos a todos bueno buen día buen día para todos y todas por acá más tarde pero por ahí bien tempranito gracias que usted estaba escuchando los mensajes primero a Sandra un gusto y muchas gracias también por compartir tu experiencia sí creo que este está esta modalidad y este este proyecto de los refugios es muy lindo y tiene un montón de potencial y pensaba en eso que decías de bueno de eso de tener identificado algunas especies algunos lugares y eso y eso es justamente bueno esto que yo mencionaba la información y cómo es importantísimo conocer para bueno saber y poder proteger o tomar alguna decisión sobre bueno este lugar lo voy a dejar porque ahí sé que anidan o por ejemplo muchos temas de pastizal que hay especies o que polinizadores y bueno la decisión de cortar zonas no cortar el pasto ese tipo de decisiones sabiendo que hay especies lindas protegidas o simplemente biodiversidad que queremos mantener o queremos que haya más en nuestro en nuestro lugar así que buenísimo y un comentario también respecto a cuestiones de los urices que coincido ellos a veces este tipo de cosas de entusiasma y bueno y la aplicación iNaturalist tiene como una aplicación hermana digamos que es en parte surgió como como un juego es para urices más que nada se llama SICK S-E-E-K y también la encontrás en los celulares y es juega es medio tipo un Pokémon GO digamos tiene desafíos y bueno y vos jugás y el desafío puede ser por ejemplo encontrar no sé cinco tipos de insectos ese día entonces bueno tiene que como que cazar esas especies ¿no? no la he usado tanto pero sirve también porque cuando vos vas a sacar la foto te hace una identificación media gruesa de lo que puede ser a veces llega hasta el nivel de especie pero vos simplemente apuntando digamos con la cámara a la especie te la identifica así que está está bueno y para los urices me parece que es una es una herramienta re interesante también bueno Oscar también súper súper interesante lo que mencionás muchas gracias por tus preguntas porque me ayudan también a contar más sobre sobre la aplicación las funcionalidades y bueno la primera pregunta sobre además de cargar fotos cargar información digamos que es esa parte bueno yo trabajé mucho en mi doctorado con eso con las bases de datos de biodiversidad estos datos primarios y hay otras plataformas una se llama GBIF GBIF y esa es justamente por ejemplo observaciones de cámaras trampa que vos tengas sistematizadas no tenés que tener las fotos sino las listadas de especies con la posición geográfica pueden ser también fotos pero que las tengas bueno nada eso sistematizadas y bueno la base esa junta datos primarios de todo el mundo por ejemplo de museos los museos tienen sus especímenes digitalizados y con todos los datos y vos podés entrar ahí y ver y si vos pones en Uruguay por ejemplo encontrás especímenes que hay en Nueva York en Londres en París no en nuestras instituciones porque nuestras instituciones todavía no tienen datos digitales es decir ningún ni la Universidad de la República ni ningún museo en Uruguay digitaliza y disponibiliza su información por el momento pero sí de otros y bueno con biodiversidad el trabajo que hicimos fue justamente generar esa base de datos para así juntar con muchos investigadores y investigadoras miles de miles de datos y también extraerlos digamos de literatura científica generar tablas con puntos de registros de presencia y fecha y bueno y eso cargarlo y disponibilizarlo abiertamente y con eso fue que hicimos algunos estudios después sobre dónde están los puntos de diversidad más importantes en Uruguay las especies donde se concentran bueno también encontramos que hay un déficit enorme en cantidad de datos y que conocemos muy poco o por lo menos deberíamos tener mejores niveles de muestreo para poder decir que conocemos lo suficiente así que si eso te interesa puedo quedar a las órdenes para colaborar contigo para que puedas poner tus registros y ese es tu interés me parece buenísimo y es justamente lo que yo hice con Biodiversidata así que te puedo ayudar y tus registros pueden quedar en GBIF en esta plataforma mundial no hay problema es tu segunda cuestión sobre especies protegidas también súper interesante que lo menciones porque si la herramienta tiene una funcionalidad que es que trabaja con las listas rojas de especies entonces cualquier especie que esté dentro de una lista roja es decir amenazada va a tener su posición localización geográfica oscurecida que se llama o sea en vez de tener el punto tiene como un polígono enorme de no sé cuántos kilómetros cuadrados alrededor de donde vos tomaste la muestra o sea que no no se puede como identificar el lugar y esto es tal cual hay muchas especies para las que no habría problema o sea si vos viste no sé quizás un animal que se mueve mucho es muy poco probable quizás bueno quizás no pero que vayas y esté ahí digamos pero si una orquídea tal cual una orquídea o incluso no sé algunos animales como un cardenal amarillo ¿verdad? que anidan y bueno y los tenés ahí todos esos registros no se ve la localización o sea se oscurece se dice la localización geográfica y para eso hay un trabajo también local digamos de los países y de la comunidad que está participando de iNatural y por eso es necesario también que haya un aporte a nivel de los expertos bueno eso es otra pata que estoy tratando yo de a través de un proyecto este año vamos a tener el nodo uruguayo así como yo les compartí los videos de Argentina va a existir el nodo de Uruguay para iNatural y esas son algunas de las cosas que queremos mejorar ¿no? la información sobre las listas rojas que esté todo este y las por ejemplo las exóticas también o sea que esté todo bien identificado o nombrado como debe ser y lo último los proyectos que me decía sobre los proyectos si se puede la idea de la localización geográfica es que vos podés dibujar un polígono subir un polígono por ejemplo si tenés un archivo de estos de Google Earth por ejemplo de los KML o un shapefile que le dicen que son los polígonos también en otro formato entonces vos tenés que crear el lugar si el lugar no existe o sea si el lugar es tu predio probablemente no exista en la plataforma entonces vos lo creás primero cargas ese polígono y después asociás el proyecto al polígono o sea es bastante sencillo en el sentido de que podés no tenés que adaptarte a cosas que ya existan sino que podés crear tus propias y cualquier persona puede crear un proyecto los proyectos de colección que son los que agrupan proyectos eso tienen que ser una persona que tenga más experiencia es como una regla que tenga al menos 50 observaciones en la plataforma pero bueno para empezar con un proyecto no hay problema ahí hay varios en Uruguay está bueno ese que yo les pasé es el de áreas protegidas pero después por ejemplo Diego Caballero que es alguien que participa mucho de la aplicación para Uruguay él hizo de las IVAs las áreas de aves en todo el Uruguay y marcó también las especies prioritarias entonces el proyecto reúne en vez de ser geográficamente digamos reúne registros solo en Uruguay pero de las especies prioritarias de aves entonces está está buenísimo ahora les busco el link y se los paso bueno muchas gracias Oscar la verdad súper interesante y se me extendió un poquito pero para poder contarles Fernando muchas gracias por tu audio también súper interesante y me da pie también para extender un poco más sobre el tema de la aplicación y de otras aplicaciones creo que es en un momento había muchísimas y hay hay un montón de diferentes plataformas digamos para compartir registros y observaciones como que cada una va teniendo distintos públicos si se quiere o distintos usuarios también funcionalidades y para qué las estamos usando con qué objetivo y tal cual IVERD es la que posiblemente sea la más antigua la que tiene más registros y más aportes en el mundo ¿no? porque las aves son más sencillas si se quiere de ver más vistosas también y bueno y hay un público los pajarólogos la gente que los bird watchers digamos los que miran pájaros son súper entusiastas y también son muy colaboradores le gusta compartir sus registros entonces bueno esta plataforma tiene tal cual como contás muchísimo muchísimo público y es impresionante lo que yo he visto y yo la he usado pero no tanto capaz que una diferencia que tiene es que bueno esta se enfoca en más que aves en todo ¿no? en animales plantas y hongos y todo lo que lo que lo que sea un ser vivo digamos y bueno IVERD está apunta directamente a aves también en IVERD por ejemplo tenés creo la posibilidad de subir listados ¿no? checklist que le dicen y en iNaturalist el foco está puesto en el medio ese que está subiendo ¿no? esa foto esa grabación que no necesariamente uno puede subir un registro y no tener una foto o un video lo que sí es que nunca va a llegar a esto que yo les comentaba que es grado de investigación va a quedar el registro como casual se dice porque la idea es que vos bueno eso que vos puedas decir que está y que tengas la evidencia de eso se basa en eso esta yo creo que son complementarias como les comentaba Diego Diego trabaja con aves sin embargo también aporta muchísimo a iNaturalist y hay muchas entusiastas digamos que participan de iBird en Uruguay y también de iNaturalist creo que es eso son complementarias medio que cuando vas a ver aves también te empezás a cruzar con algunas plantas que seguramente o sea la gente que observa aves conoce mucho de plantas porque no sé lo que comen esas aves o donde están o donde anidan medio que vas empezando a conocer también de las floras y era que ya no sabía también y al revés entonces bueno es eso esta es más amplia abarca más grupos pero son sí tienen objetivos también similares en el sentido de compartir información yo creo que si tenés el tiempo limitado bueno podés enfocarte en una la que te resulte más de interés pero eso va a depender de tu objetivo si tu objetivo es relevar quizás esto que decíamos en nuestros predios que es lo que tenemos hacer un listado poder hacer el seguimiento bueno ahí te conviene más usar esta que tenés eso una amplitud mayor de grupos para registrar ahora si tu interés está más en las aves y además en las checklists o sea en generar registros listados en cada lugar que voy entonces te conviene más usar Iber creo que son complementarias y bueno y participar se puede este de todas creo creo también no no tengo ahora presente otras pero existía una argentina existen una en argentina también que se llama eco registros que es muy buena este y también creo eso es cuestión de elegir una o de sentirse más cómodo con la comunidad que participa de esa de esa plataforma en el fondo después todas las que mismo en Iber y Inatural todas terminan yendo a esta otra plataforma que yo les decía que se llama GBIF que es la base de datos global de registros del mundo de biodiversidad entonces las que alcanzan grado de investigación tanto en Iber como en Inatural y en otras más terminan derivando en esa o sea que yo puedo después ir a buscar a GBIF pongo cardenal amarillo y me van a aparecer las que estén en Iber las que estén en Inatural las que estén en los museos las que hayan observado por ejemplo Oscar si sube sus listados va a estar también ahí está buenísimo porque queda se da crédito digamos a quien hace la observación a quien identifica la especie entonces bueno es una manera de participar colaborar y bueno y también dar crédito por ese trabajo ese esfuerzo ese aporte digamos que se está haciendo así que bueno por ahí mis comentarios respecto a eso también les voy a compartir a continuación la página de ayuda del portal de Argentina como les decía cuando tengamos este año posiblemente hacia fin de año nuestro propio portal vamos a poder tener estas cosas adaptadas a Uruguay por el momento me parece que es muy útil porque hay muchas cosas en inglés de la plataforma entonces bueno por ahora podemos guiarnos por lo que lo que tienen avanzado nuestros compañeros en Argentina así que les voy a dejar el link a lo que explica digamos que es la geoprivacidad que ellos llaman que la plataforma tiene y bueno y ya si bichan esa página que les paso bueno tienen muchísimas preguntas y respuestas así que también pueden buscar por ahí si les interesa Flor buen día Guillermo Pereira te habla de este lado tu tío preferido escuchá Flor ahora está poniéndose muy de moda y que me parece bárbaro no solamente este decir que haces las cosas sino que de alguna forma demostrarla hay certificaciones o certificadoras por todas partes de diferentes tipos y en el caso nuestro que tenemos una producción sobre campo natural entiendo que en breve ya lo estamos haciendo para el tema lana pero también para el resto van a haber cosas que se van a poder de alguna forma valer por el hecho de no haber no haber labrado ni haber echado herbicida ni todas esas cosas entonces no es un campo prístino pero sí bastante bien conservado en el cual la biodiversidad está más que presente entendés que la aplicación puede llegar a ser usada como una forma de demostrar de lo que decís que hay en tu casa o en tu campo puede llegar a ser usado por un auditor o por una certificadora para demostrar lo que está pasando comentame al respecto te mando un beso grande buenas tardes noches para mí bueno Guille respondiendo a tu pregunta que está buenísima me parece que sí que hay una tendencia bueno en la ciencia y en varias partes a la apertura y a la transparencia de los procesos y de las cosas que es lo que permite que los ciudadanos después puedan también bueno conocer cómo se hacen las cosas y cuáles son los datos en los que se basan y bueno con esto del coronavirus me parece que se vio bastante también o sea se saben la cantidad de casos se saben y esa información bueno permite también poder no sé si ejercer presión pero al menos estar enterados informados y bueno tener nuestras propias opiniones sobre algunas cosas bueno en ciencia que el movimiento de ciencia abierta está buenísimo porque es una parte de la ciencia cuando se comunican cosas que la información esté disponible entonces también lo que yo hago y estudio pueda ser replicado por otros en otras partes del mundo y ahí empieza a haber todo esto que yo decía como más de la ciencia como cultura y bueno la visión de que lo que creamos nosotros no surge de la nada sino que nos apoyamos en conocimiento que ya está disponible o ya sea que leemos o que aprendemos en la escuela o que aprendemos en la universidad o que nos enseña a la gente que trabaja en los temas y que está todo el día en eso y bueno es conocimiento que se integra se combina de otra manera digamos y se generan cosas nuevas y la medida que eso está disponible es que podemos también generar eso otro nuevo y en ciencia es eso es básicamente si uno están los datos ahí así como yo contaba lo del hornero si existe eso si está esa apertura y hay una cantidad de información impresionante sobre distintas partes del mundo es que se pueden hacer más cosas entonces bueno esa disponibilidad también en el gobierno se da existen las cosas de gobierno abierto y transparencia de como por ejemplo ahora en cuestiones ambientales está muy atrasado Uruguay increíblemente atrasado en esto pero hay algunas cosas como la calidad del aire y la calidad del agua en algunos sectores que se mide esto estos valores están disponibles de manera abierta y bueno eso podemos saber y se puede medir y bueno permite eso ese tipo de control en el buen sentido de saber y estar informado y poder también digamos conocer qué es lo que está pasando entonces por ese lado sí me parece que la aplicación tiene esa ventaja de que estás reportando si se quiere lo que ves en el lugar ahí el uso y eso me parece que si es algo más de auditoría más complejo algo más empresarial podrán tener el mismo sistema si se quiere porque la información como se junta y los datos que vos precisás son lo mismo casi que en la evaluación de impacto invental en un proyecto científico o en un inventario personal ¿no? entonces ese tipo de información o el sistema el mecanismo de colecta va a ser el mismo creo que sí que es replicable y se puede utilizar y de manera que quede abierto y que está disponible ahí con localización y que fue identificado digo no hay como digamos eso está ahí va a quedar y es abierto público entonces sí este cuento esta historia que yo mencionaba de México que yo conocía gente del grupo un grupo impresionante o sea re fuerte lo que hicieron en el movimiento de frenar esta construcción en el Cerro del Topo Chico y fue por eso mismo porque ellos venían acumulando datos ya y además bueno lograron juntar más datos y todo era público estaba en esta aplicación estaba registrado inventariado entonces bueno eso es una ventaja creo pero bueno eso como herramienta el monitoreo es clave y es se puede usar en auditorías en consultorías en evaluaciones está ahí y es una forma de respaldar ese conocimiento local digamos que la gente acumula y tiene y que por eso yo decía que está buenísimo compartir en redes sociales a veces como curiosidad y también como bueno mostrar qué lindas las cosas que aparecen en mi campo eso siempre es algo me parece que motiva las observaciones de especies lindas y eso pero esta forma también lo que hace es que además de que esté ahí y se comparta se sistematiza o sea queda como en el tiempo esa marquita que después me permite acumular más digamos y tener bueno esa información que puede tener distintas utilidades y si distintas personas también la encontrarán otras y es la ventaja de esto de hacer disponible el conocimiento y la información que uno nunca sabe en qué va a terminar ¿no? Florencia decir como buscar en inglés S-E-E-K y si la aplicación esa está más desarrollada en inglés ese es el tema con esta pero con iNaturalist no está más la comunidad digamos de usuarios de Latinoamérica es re fuerte tiene ya varios nodos la última fue la de Chile y ahora Costa Rica va a tener su propio nodo entonces bueno hay una comunidad linda y se está traduciendo casi toda la plataforma y todo está en español pero esta otra sí esta que yo decía más Pokémon Go esas están sobre todo en inglés creo y hay muchas cosas de opciones que podemos cambiar a los nombres comunes como a nuestra región si ponemos que estamos en Uruguay nos va a adaptar los nombres comunes a Uruguay y también está bueno elegir el idioma y les recomiendo en eso que pongan español y que dice entre paréntesis Argentina porque es como el español rioplatense va a ser no es el español el de México el de España entonces es como más cercano a nosotros así que en esas dos opciones si quieren va a estar como adaptado digamos a nuestra región y buenísimo que lo estén usando muchas gracias Florencia si en el entusiasmo los chicos agarraron los celulares y descargaron todos la de chicos incluso a mí me quedó la de chicos así que vamos a tener que cambiar la app para la de Naturalis pero sí la verdad es que uno se da cuenta que tiene que adaptarse a esta tecnología y ver la buena herramienta que es así que muchísimas muchísimas gracias Flor excelente más que claro está buenísimo y una de las cosas que decís es que nada que se puede tomar eso como base de mucha información y que capaz que hoy no tenemos claro pero puede tener infinitos destinos te mando un beso grande y como siempre no parás de sorprenderme buen día qué tal mi nombre es Mauro Ríos de aquí de Los Chajá en Barra Galizas muchas gracias por todo la verdad que está re bueno este formato recién anoche pude terminar de escuchar todos los mensajes lo fui haciendo por etapas no pude hacerlo todo de un tirón y tenía unas dos consultas una es qué pasa con los nosotros a partir de este año empezamos gracias a Gonzalo que nos recomendó y nos orientó un poquitito cómo hacerlo empezamos a hacer una lista de las aves que observamos aquí con fecha y bueno y el nombre algunas podíamos sacar la foto otras no podíamos sacar la foto mi pregunta es si se pueden registrar como avistamientos viejos digamos que no sean del momento digamos que si nosotros podemos subir esos datos ya sea que no hayan sido tomados en el momento si fueron hace algunos meses o a veces hasta años atrás eso por un lado y la otra pregunta es quién es el dueño de esos datos digamos como todas las redes sociales tienen un dueño yo no sé el día de mañana cómo cómo se manejan esos datos o o si hay alguna decisión empresarial de cambiar el uso o lo que sea cómo 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 se da eso digamos para saber a quién responde esa esa plataforma y y bueno y saber cómo la proyección a ver qué herramientas se tiene como como comunidad de que eso se vaya a mantener de ese modo bueno muchas gracias estoy estoy aquí ansioso por por más información me quedé pensando que tal vez no quedaba muy clara mi pregunta de quién es el dueño digamos del por qué digamos todos estamos utilizando whatsapp en este momento que es una red social y a todos nos ha llegado la notificación de que cambian algunas políticas del uso de datos digamos sé que no tal vez no 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 es lo que preocupa en este momento pero es una dirección unidireccional es una decisión unidireccional entonces sin consulta a la comunidad digamos entonces qué pasa si ese dueño por eso quería saber quién es el dueño decide cambiar esas reglas de juego o esas reglas de compartir los datos o lo que sea si se puede llegar a dar unidireccionalmente igual también bueno gracias hola Mauro hola a todos y a todas bueno buenísimas tus preguntas también así que paso ahora a darte primero sobre las fotos y registros viejos está buenísimo eso porque sabes que yo me di cuenta que durante no sé hace más de 10 años o más que tenía fotos de los lugares que voy siempre me me colgó sacar fotos de bichos y eso y bueno y me puse a revisar en un momento y tenía muchísimos creo que el ejercicio de buscar la localización geográfica es todo un tema o sea acordarse dónde estaba cuando sacaste la foto porque bueno en ese momento capaz no tenía gps o algo pero es cuestión de ponerse le puede poner un poco de incertidumbre a la posición geográfica o sea uno pone un punto y le dice bueno en un rango de unos no sé 200 metros estaba o en este monte entonces medio que marcás el polígono donde estabas y bueno así es más este se puede pero sí se puede y está buenísimo subir registros más antiguos y es un lindo ejercicio o sea que que totalmente o sea se puede cargar todos los años que tengas para atrás y no no hay ningún problema con eso está bueno que lo trajeras Mauro porque este totalmente con la tecnología pasa eso y a veces no somos muy conscientes de de a qué cosas nos comprometemos y qué implica y bueno como todo tecnología en el sentido de plataforma digamos así como Gmail pues si cierra marchaste y medio que te quedás sin los mails y sin nada o lo que sea o Flickr o Facebook pero por otro lado ellos no son dueños de de tus datos ni de ni de los registros que subís ellos son dueños de la plataforma que los expone digamos o que los que los organiza y los hace visibles pero en algún sentido el el registro es tuyo y vos sos autor de ese registro y por tanto una cosa que es muy importante también le pones una licencia entonces esto acá entra el tema de derecho de autor ¿no? cuando subimos una foto podemos a cualquier medio en internet digamos le podemos poner lo podemos licenciar entonces está el copyright que es lo más lo más restrictivo y lo que implica el copyright es que yo subo esa foto y nadie puede usarla ni descargarla ni usar el registro tampoco que yo estoy subiendo para nada porque yo lo estoy poniendo como que los derechos se reservan a mí después están las licencias abiertas que se llaman creative commons y las licencias creative commons lo único que indican es que yo hago mi dato disponible y lo que quiero es que si lo vas a usar me cites como autor esa es la idea de estas licencias tienen distintas categorías y cosas por ejemplo hay una parte hay un tipo de estas licencias creative commons que se llaman no comercial o sea que vos la subís y decís usala para lo que quieras pero no generes no hagas plata a partir de mi obra si se quiere porque estamos hablando de obras de autoría de obras así como la música la literatura la pintura y todo todo lo que es derivado de un producto intelectual digamos se tiene autoría entonces bueno la se apuesta en esta plataforma que las personas las suban con licencias libres o sea licencias creative commons para que sean utilizadas después por otras o sea para que vos puedas si yo estoy aportando registros a un proyecto por el simple hecho de ir a sacar fotos a un área protegida y las restrinjo no estoy dejando que esos registros sean utilizados por no sé la propia área o otros científicos o otras personas o quien quiera por ejemplo descargar la foto para usarla en su en su propia comunicación una la diaria por ejemplo utiliza un montón de fotos de iNaturalist quizás hayan visto y cita al autor citando pero las puede usar porque justamente son de licencia abierta así que bueno nada esa es como la recomendación creo que 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 se que si están subiendo fotos está bueno que se fijen en la licencia y bueno y permitan la la apertura yo tengo mis licencias Creative Commons con simplemente crédito que quiere decir que que si alguien la usa me pone mi nombre y las observaciones libres que lo pueden usar descargar no tienen por qué citar pero ahí va cada uno y hay una parte en la que pueden ver en el perfil digamos después de elegir eso y ver de qué de qué se trata y también como de esto mismo por la plataforma en sí misma o sea iNaturalist está hecha en un software que es open open source o sea que que sus fuentes cómo está creado cómo funciona es visible y vos mismo podrías descargarte ese código digamos y generar una plataforma paralela usando el mismo código de iNaturalist esta es la idea de por ejemplo Linux plataformas de software libre R programas que lo que hacen es tienen su código disponible implica que vos si querés hacer un código una plataforma propia para vos la podrías descargar y hacértelo cargando en tus propios servidores las cosas así que todo eso es libre y como yo les decía funciona mucho a impulso de los usuarios y usuarias entonces por ejemplo han habido cambios en la plataforma que son a pedido de nuevas funcionalidades que son a pedidos de los usuarios y bueno la plataforma en sí misma empezó siendo bueno todavía hoy quien dirige era un estudiante en su momento y hizo esto para recolectar observaciones creo que eran salidas de campo cosas propias digamos y terminó siendo súper exitoso y bueno él es parte de la Academia de Ciencia de California y bueno National Geographic financia mucho de las funcionalidades nuevas y esos que ellos tienen y el equipo que son como seis o siete personas nomás impresionante porque son muy pocos pero funciona por eso funciona a base de la comunidad que eso son tres millones de personas en el mundo y que hay una gran parte que es muy dedicada hay un foro si ustedes bichan en la web incluso pueden ver hay un foro en el que los usuarios comparten cosas y eso está hay una parte del español pero está más que nada para el inglés creo que la comunidad igual como les contaba latinoamericana va a ser con el tiempo muy grande y va a estar bueno la mexicana ya lo es es impresionante la cantidad de registros que tienen y de gente participando pero bueno por ahí los comentarios me quedó un poco largo pero me pareció muy importante tu comentario sobre esto porque es verdad muchas veces quedamos como a medio rehenes de la tecnología sin poder decidir o qué hacer y qué no hacer y en este caso eso las observaciones son de las personas si vos quisieras podrías bajar de la aplicación y decir que retiren todo y podrían retirar todas tus observaciones digamos eso es parte de los términos y por otro lado el hecho de vos unirte y hacer una observación también es una elección propia y como decía sos el autor por lo tanto tomás la decisión de qué crees que se haga con ese dato y esa foto bueno por ahí acá les dejo una foto de ayer que salí a hacer una recorrida a caminar en realidad y bueno y saqué algunas fotos y una que me gustó es que es de una planta acá que se come que le dicen ajo salvaje o ajo sí ajo salvaje wild garlic y no es un ajo pero tiene olor impresionante entonces vas por caminando y sabes que está ahí porque por el olor a ajo que hay y bueno ahora encontré que estaba en flor nunca la había visto en flor y está buenísima la hemos usado para hacer pesto así que está interesante y eso no para rescatar las plantas también mucha gente sigue más a los animales creo que porque hay una curiosidad más grande a veces pero a mí con esta aplicación me ha servido para conocer muchísimo las plantas y estando acá me sirvió mucho para aprender sobre nuevas especies y especies que no sabía ni qué eran pero a veces se parecen con las de Uruguay y bueno y de cistas tienen que ser parecidas al mismo grupo y sí terminan siendo y bueno y también la floración otra cosa que me encanta que acá hay muchísimas y promueven mucho eso de no cortar el pasto en ciertas zonas y de dejar los bordes de los caminos y eso con los pastos altos porque promueven como los polinizadores y florece un montón de yuyos el yullerío nomás pero que es muy lindo bueno les paso ahora mi registro de ajo salvaje Flor buenas tardes como andas me quedo una consulta pendiente y es la siguiente en casa en el campo he constatado la presencia la vi la presencia de un gato montés y después vi los este los arañazos en un árbol o sea afilándose las garras era imposible sacarle la foto porque pasó como un viento como se puede hacer en esos casos es decir yo le puedo sacar una foto al árbol diciendo de que existe la presencia de un gato montés o por ejemplo encuentro fecas de capincho o encuentro un nido de determinado pájaro pero el pájaro no lo veo eso eso cuenta eso se te lo avala la comunidad contame dale un beso grande bueno Guille muy buena pregunta y siguiendo con el nivel altísimo en las preguntas que vienen haciendo que está de más me encanta muchas gracias por todos y si se puede la idea es que vos podés registrar al individuo a la presencia del individuo entonces por ejemplo incluso no sé si está atropellado entonces tenés el bicho muerto la carcasa las fecas un nido huevos del bicho lo que decís arañazos contra contra un árbol siempre acompañado ese tipo de observaciones así más complejas digamos de identificar si vienen acompañados un comentario mejor por ejemplo eso lo he visto lo tengo visto que es un gato montés y ahí después pones la foto de los arañazos pero sí totalmente esa es la idea incluso hay hay una parte de anotaciones así como se puede marcar en flor o es una larva o es un adulto cuando es un insecto se puede marcar si está vivo o muerto o si es una eso un rastro un rastro huellas también se pueden fecas como decías plumas yo he sacado de plumas que son características entonces evidente que son de una especie por ejemplo o lo que sea está buenísimo así que sí sí siempre acompañado o en lo posible acompañado un comentario mejor pero está se aceptan y totalmente flor por último y con respecto a eso en la misma línea es no se puede grabar audios ¿no? de hay muchos pájaros que que no sé el cresping por ejemplo no se ve nunca sin embargo el canto este siempre lo escuchás no hay una forma de que vos puedas bajar subir el canto y a través de eso identificar o tenerlo identificado que la comunidad te diga que es hola guille sí audios se pueden subir y justo está buena la pregunta porque se pueden subir tanto si vos abrís la aplicación y ponés como observar haces clic en observación podés hacerlo en vivo digamos entonces podés sacar fotos o poner a grabar un audio en vivo o sea ni bien le estás escuchando el bicho cantar mismo para para sonidos también pueden ser de ranas si eso está perfecto y la otra es que si vos estás con algún grabador o si estás con el celular y agarrás y ponés el micrófono directamente también sirve o sea después lo subís después eso está bueno o sea vos podés sacar con la cámara o con la aplicación directamente desde la aplicación hola Florencia hola a todos soy Paula de Refugio Vaquiano en Sierra de las Áñimas estuvo buenísimo el foro la verdad que me pareció súper interesante lo de la aplicación buenísimo la organización de haber llamado a Florencia sabes que la estuve probando y me encantó sobre todo lo que yo le veo la utilidad que me motiva a seguir es que me puedo organizar mis propias observaciones me van a aparecer todas unidas yo siempre las tomo fotos y las voy guardando pero con la aplicación por ejemplo si saqué la misma flor el año pasado veo si coinciden las fechas o cuando está por florecer eso me voy a dar cuenta mirando mi propio álbum como pregunta me interesaba saber cómo estaba organizado el feedback porque por lo general a veces yo no sé el nombre de alguna planta la subo a Facebook que hay algunos grupos y a veces te responden a veces no a veces te responden cualquier cosa entonces la retroalimentación del propio programa si en algún momento vamos a tener certeza de que lo que estamos mirando y creemos que es determinada especie va a ser realmente hola Paula buen día buen día muchas gracias por tus comentarios y bueno y por por la pregunta también estaba justo buscando un ejemplo para mostrarte porque lo que pasa cuando vos subís una observación vos sugerís una especie en general algunas personas dejan vacío ese el campo de especie pero siempre está bueno sugerir algo por eso que yo decía de si vos estás viendo la abeja o la planta digamos entonces vos sos quien indica qué es sobre qué organismo es la observación entonces vos ponés planta por ejemplo porque no sabés qué especie es y bueno y ahí hay personas en la aplicación que así como nosotros podemos hacer observaciones hay personas que están más pendientes de las identificaciones entonces ahí hay que tener paciencia algunos grupos son re fáciles las aves por ejemplo siempre hay alguien que sabe y que nos identifica rapidísimo entonces lo que empieza a pasar es que los usuarios entran a tu observación y van a poner la especie que sugieren o el grupo a veces alguien te sugiere algo más preciso como por ejemplo la familia las mirtasias va a ser tu planta y así empieza como el feedback ese que decís es como que se va como que se va agregando sobre tu observación entonces vos sugeriste una después vino otra persona te sugerió otra cosa vino otra y te sugerió otra cosa y así va llegando al veredicto final digamos y lo que la plataforma funciona de modo que cuando más de dos tercios de las personas coinciden en una misma especie ahí es que llega esto que yo decía el grado de investigación entonces tenés que tener al menos dos personas de tres coincidiendo en que la especie es la que ellos dicen para que bueno estar como tener esa certeza de que lo que estás observando es lo que te están indicando siempre esto como es manejado por la comunidad es bueno también tener nada eso paciencia de que a veces hay gente que entra y sugiere especies y a veces no sé si estamos agregando muchas cosas demora un poco más y a veces en algunos grupos es más difícil encontrar expertos que nos colaboren pero bueno de a poquito en Uruguay se van sumando más expertos a colaborar y eso también les invito a que si ustedes en algún grupo se manejan con seguridad está bueno que también aporten identificaciones y eso se puede hacer en la web acá te dejo una foto con un ejemplo de como yo subí una foto y alguien me sugirió que era algo y después otras personas otras cosas y se termina por concretar que es la especie es un ficus así que ahora te mando ahí si ves en la observación yo puse ficus otra persona sugirió si que era del género de ficus y después más abajo bueno quedó la especie por una persona y otra más y como dos personas coinciden en que esa es es la especie y nosotros pusimos dentro del mismo género entonces se coincide y se acepta esa especie si hubiera como discordancia en el género de la especie ahí ya no no se acepta la especie pero si va como a la resolución previa digamos al nivel anterior entonces si por ejemplo si estábamos subiendo dos tipos de ficus yo digo que es ficus x y alguien me dice que es ficus y entonces el taxón digamos el nombre que le queda a tu observación va a ser ficus porque es el nivel en el que todos los que están aportando identificaciones coinciden ahí eso con el uso vas a ver cómo se como se decide y cómo te van sugiriendo cosas y bueno vos también podés discrepar si a vos te parece que no es o pedir a mí a veces me gustaba al principio decir ah que bueno mira es tal especie y cómo sabés o cómo puedo yo saber entonces si esa persona te va a sugerir bueno mira fíjate esto y esto otro y ahí vas a ver van a ver que también va a aparecer gente de otras partes del mundo sugiriendo porque son expertos o conocen en tales grupos y bueno y ahí van a también pueden entrar eso es lo bueno también por eso yo decía que es como una red social porque hay usuarios y personas de todo el mundo y de Argentina y de Brasil hay sobre todo de Argentina nos colaboran muchos con identificaciones así que ahí empiezan a jugar también los nombres comunes que cambian y que eso hay que mejorarlo para Uruguay pero yo he agregado algunos y para algunos grupos coincidimos mucho con Argentina y eso está bueno pero para otras no y entonces ahí también hay que trabajarle para mejorar pero bueno un gusto Paula y te mando un saludo y buenísimo que te sirva y que te sea de utilidad lo que decís vos es fundamental te va a servir como una ayuda memoria digamos sistematizado de lo que haces de las fotos de las observaciones que vas tomando así que me alegro mucho y a las órdenes buenísimo Florencia muchas gracias yo esto que decía Paula a mí me ha pasado de subir alguna cosa y algunas como que eso que vos decís demoran bastante en llegarte una identificación pero tiene como esto de que también te manda un mail cuando alguien hace un comentario sobre sobre tu observación entonces está ahí como que quería marcar eso que también me parece que está bueno que vos podés entrar y ver esa foto que mandó ahí Florencia pero también si no la aplicación te avisa si tenés activado eso te avisa y no tenés que estarle dando seguimiento directo digamos a mí me quedó una pregunta Flor con esto que traía Mauro de quién es la aplicación y qué pasa si se va y los datos y eso que vos habías dicho algo como que yo entendí que después esos datos pasaban a Gbif puede ser o sea que tienen como un respaldo ahí después si se nada si se cayera la aplicación y no sé qué igual esos datos estarían ahí o está como conectado en el momento digamos o sea los toma cuando se los pedís los toma de ahí y otra duda que me queda que así mucho más concreta es si los proyectos también son públicos es decir yo sé que todos los registros sí lo son pero el proyecto también o sea yo puedo ver todos los proyectos que hay y ver la delimitación geográfica de esos proyectos hola magui sí está bueno lo que decís de que te mando un mail también si vos entras tenés como la notificación hay una parte que se llama actividad en la aplicación o si no notificaciones en la web que vos entras y te muestra como la actividad sobre tus últimos registros y eso y podés seguirlos así por ahí eso sobre las notificaciones sí sobre el tema de GBIF y que aporta datos a eso es verdad cada semana se actualizan las las observaciones con grado de investigación que son las que tienen una foto una posición geográfica una fecha de observación y una especie que ha sido aceptada por esto que yo decía dos tercios de quienes están identificando entonces esas observaciones que se llama que tienen grado de investigación van a pasar a formar parte de esta otra base global del mundo GBIF y eso se actualiza semanalmente incluso si hay como una echada para atrás digamos frente a algunas identificaciones que eso ha pasado y pasa que alguien sugiere es esta especie otra persona también alcanza grado de investigación después viene otra persona que es experta o que dice bueno mira esta especie al final es esta otra y ahí pierde el grado ese de investigación sigue estando la observación y puede alcanzarlo si alguien más sugiere pero digamos que en ese caso también se revierte y no hay problema es dinámico si se quiere y si no o sea yo no creo no es o sea no es muy poquísimo probable que esto deje de existir como base de datos como en todo caso como decís Maggie está respaldada así en GBIF y actualizada semanalmente no es instantánea sino que se se actualiza y se ese flujo digamos se vuelve a cargar a la semana pero si no los datos no es más es más probable que se pierdan datos porque usuarios se bajan o porque deciden eliminar sus registros por ejemplo que la propia plataforma y la propia plataforma no tiene derecho sobre los sobre las observaciones simplemente la forma en la que los visualizas está buena la pregunta sobre los proyectos si los proyectos son abiertos y son públicos y cualquier persona puede entrar y ver qué observaciones se han cargado quiénes y todo eso digamos esos son públicos lo único que puede llegar a ser privado es esto de la localización geográfica de las observaciones por el tema de las especies amenazadas pero también porque por ejemplo nosotros podemos elegir no revelar la localización geográfica esas son dos opciones que los usuarios tienen pero también que por defecto las especies amenazadas siempre se van a marcar como privadas digamos como oscurecidas perdón no privadas es decir que no se puede ver la posición exacta sino que se genera ese polígono grande y se pone un punto al azar adentro de ese polígono pero no todo el resto es público y lo bueno de los proyectos es que cada proyecto tiene su propia página o sea que vos podés pasarle el link a otras personas y promover digamos desde ese link tu propio proyecto así que está bueno cuando son cosas personales como yo por ejemplo mis observaciones eso puede ir a mi perfil en mis observaciones e incluso te genera lo que llama listas de vida que está buenísimo que te muestra por cada grupo lo que has ido juntando o sea las especies que ya has observado y a veces te muestran en ciertos lugares vos podés poner que te muestren las que no has observado que está buenísimo también como para buscar esas figuritas digamos así que bueno nada de eso todo público hola buenos días flor bueno mi nombre es Yelis tenemos un emprendimiento rural que se llama la casa del bosque se puede buscar por instagram o por facebook la casa del bosque carmelo y si no por la página web y nosotros tenemos costa de arroyo y la verdad que esta aplicación ayer me fui y bueno tuve que regresar porque mi marido me llamaba que quería almorzar pero si no seguía está espectacular te agradezco montones y a toda la parte de los que organizaron esto porque es una herramienta espectacular si bien no son muy ducha en la tecnología esto está fantástico y bueno yo seguí más o menos los pasos como tú me decías y alguna planta que no conocía el nombre vulgar por ejemplo le ponía solamente planta y ya me han mandado identificación ahora tengo una pregunta para hacerte por ejemplo cuando yo coloco el nombre común por ejemplo molle ellos me pasan el nombre científico y ese el nombre común conocido acá lo borran o queda en algún lado generado el nombre que yo le coloqué por ejemplo por ejemplo el viravira o envira porque tiene nombre científico y nombre común nombrado en la zona el nombre que tú colocas vulgar o conocido eso lo borran de lo que tú vas aplicando y otra pregunta es cómo yo puedo buscar en este en esta en este sitio cómo lo busco si por género por especies por familia por ejemplo quiero buscar la parte de cactus a todos los que buscaron cactus y saber para ir a reconocer alguno que tenga duda más allá de que lo haya colocado no sé si se entiende mi pregunta y después decir que todas las preguntas de todos los participantes han sido espectaculares porque generalmente son las mismas que vos te haces así que uno espera un poco más para ir viendo y bueno ahora terminando el plazo quería solamente preguntar eso y felicitarte porque es espectacular lo que estás haciendo un abrazo hola Gely qué bueno justo mirá estaba viendo tus observaciones que subiste un montón y re buenas buenísimas con las sugerencias también desde varios ángulos y re buenas especies estuve ahí bichando a ver si algunas puedo identificar y después hay otras personas que ya te han agregado identificaciones es lo que tiene vos sabés que después que salí yo bueno tenés eso de que ves algo que te interesa y le sacás una foto porque querés subirla así que ya bienvenida al mundo del naturalismo con la cámara bueno te voy a primero si lo de las especies comunes el tema con las especies comunes es que por ejemplo acá en Argentina y a veces en Paraguay si vos decís por ejemplo no sé cola de zorro son tres especies científicas distintas entonces a veces la aplicación si vos escribís cola de zorro te va a sugerir especies científicas que están asociadas a esa cola de zorro y vos podrías marcarlas pero tenés que ver si es justo la que vos te referís ahí podés entrar a si pones la i que es de más información te va a dejar ver no sé si estás con el celular o con la web pero te va a dejar ver cosas de la especie que te ayudan a definir si es si es la que vos querés marcar o no a veces por ejemplo podés ver si está distribuida digamos si hay más registros para Uruguay o eso si es de la zona al menos pero si vos pones un nombre yo vi que algunas de las que marcaste te quedó el nombre pero no asociado al campo de especie entonces a veces eso se pierde si vos pones por ejemplo en Vira y no se selecciona siempre una de nombre científico vas a tener que seleccionar porque es la forma y si si vos entras a la especie queda el nombre científico y el nombre común asociado ahora si a vos te interesara dejar el registro de cómo tú le llamás a esa especie o cómo le llaman localmente que me parece re importante y es algo súper rico también este tipo de información porque además cada uno mismo en Uruguay le llamamos de maneras diferentes a ciertas especies entonces eso lo podrías agregar en el campo de comentarios que están los campos de especies localización fecha y hay uno como abierto a observaciones y comentarios que ese siempre es bueno agregar si queremos comentar cosas como no sé algo del aspecto de la planta o del animal o en este caso eso el nombre que tú sabes o bueno suele florecer en otra época raro verla acá cosas así que son interesantes a veces tener pero sí también lo otro que la especie común eso como es algo muy variable en general la plataforma te lo va como a traducir a un científico pero si no es ese y te sugieren otro no va a quedar registrado el primero que vos pusiste a no ser que lo agregues en comentarios que me parece que es una forma de tener el registro tuyo y sobre las especies que preguntabas vos podés ver información sobre cada especie por separado de tus observaciones entonces vos podés entrar por ejemplo a la página de la envira la envira tiene su propia página en la que vos podés por ejemplo ponerle que te muestre solas las de Uruguay o que te muestre todas las que hay en el mundo y si vos ponés solas las de Uruguay a veces está bueno porque te va a mostrar cosas como en qué momento está en flor por ejemplo si las personas que suben observaciones marcan que está en flor después vos podés ver en qué momento se ven en flor y ahí vas tiene toda la jerarquía digamos la taxonomía que se llama que va desde las plantas después de la familia el género y la especie o sea vas achicando hasta que llegas a lo más específico en los animales lo mismo por ejemplo animalia después mamíferos después no sé roedores hasta que llegas al carpincho entonces vas achicando y vos podés ver todas esas podés ver todos los mamíferos podés ver todos los roedores podés ver todos los animales y lo mismo geográficamente podrías ver todos los carpinchos de Uruguay o los del mundo o todos los mamíferos del mundo de América del Sur y está bueno eso te va a mostrar imágenes de dónde están localizados y de esto que yo te decía voy a intentar mostrar un videíto rápido no sé si que es solo como la captura de pantalla de mi de mi computadora para mostrarles cómo entrar y ver sobre las especies hola Magui Florencia gracias por la respuesta soy Paula de nuevo de Baquianos Florencia vi la publicación entendí cómo funciona está muy bueno vi que participaba Andrés González que de flora sabe un montón y es súper generoso de sus conocimientos otra cosa que me pasó fue que no encontré cómo hacer un proyecto se me ocurrió probar de hacer un proyecto de refugio nuestro Baquianos no encontré la pestaña de cómo hacerlo o capaz que todavía no estoy habilitada a hacerlo porque tengo una sola publicación bueno ahí en esas tres fotos que les mandé es como ver a través de la aplicación información sobre las especies y entran una vez que están en la observación o buscando en el buscador nomás entran abren la buscan la especie y ahí tienen ese tipo de información les muestra la distribución les muestra esto que yo les decía si está en floración en qué época o cuándo se han registrado y al final la taxonomía o sea en qué grupo se encuentra la especie ahí el ejemplo que usé fue el de la envira hola Paula no deberías tener problema para generar el proyecto lo que si no sé cómo lo estás si lo estás asociando a un polígono o a un lugar lo que lo que sucede es que tenés que generar el lugar primero entonces yo ahora voy a pasar un en la ayuda que mandé el otro día es medio grande esa página de ayuda pero hay una parte que es sobre los proyectos entonces te voy a pasar el link para que biches un poco más pero la idea es que si vos vas a asociar tu proyecto a un área primero tenés que creer el área y el área entonces se crea por ejemplo dibujando un polígono sobre el mapa sobre el territorio digamos o si vos tenés ya un polígono por ejemplo desde Google Earth los KMZ KML lo podrías cargar tendrías que nombrarlo y bueno y subirlo creo que si hay interés de crearlo para los refugios y bueno y después quizás hacer uno para todos los refugios podríamos ver de hacer algo con May y después de ayudarles y estaría buenísimo pero fíjate a ver si podés primero deberías poder crear el lugar y después este después asociarlo o sea el proyecto que te quede asociado con el requisito de localización geográfica dentro de el lugar ese que creas ahí como bien dice la ayuda para poder crear lugares si vas a tener que tener más de 50 observaciones verificables que quiere decir observaciones con fotos o audios así que para crearlos y ser administrador del proyecto del lugar si vas a necesitar ahí yo puedo colaborarte en ayudar en crear el lugar pero me parece que también sirve como para arrancar a usarla y probar porque no es no es del todo o sea es sencilla después que le agarrás la mano pero tiene sus cositas y miles de lugares y funciones así que está bueno creo agarrarle la mano un poco e ir haciendo observaciones y 50 llegás en un rato así que también si querés podés empezar a usarla y en un rato ya tenés la oportunidad para crear el proyecto y quedarlo asociado al lugar qué bueno Florencia con esto de la envira veo cuántas posibilidades que tiene la aplicación me imagino que la voy a hacer la voy a seguir un poco pensando en que va a ser mi bitácora a partir de ahora está muy bueno porque sistematiza y además te pueden colaborar eso está bárbaro y vos también podés aportar lo del proyecto me imaginé que tenías que tener un poco más de antigüedad para poder hacerlo específicamente pienso que lo voy a hacer con un área no un polígono tan determinado porque tampoco tiene sentido porque nosotros compartimos ambiente con los predios vecinos en los cuales también andamos y podemos hacer observaciones gracias me imagino que estaría genial que cada refugio tenga su propio proyecto y ahí después apuntar a tener una colección de proyectos de los refugios de Vía Silvestre bueno Paula me alegra que te haya entusiasmado la herramienta la verdad que si tiene muchas potencialidades y así como eso bitácora es fundamental yo la uso un poco también así me gusta también bueno aprender la verdad que de plantas no tenía tanto conocimiento hasta que empecé a usarla y bueno entre eso entre ver digamos lo que hay en la vuelta sacarle la foto y después que te ayuden a identificar después la vez de vuelta vas aprendiendo está buenísimo se me cortó perdón es una cosa que quería mencionar es que si ustedes o sea los registros que tomen y las observaciones siempre van a quedar y van a quedar asociadas la idea del proyecto es que sea claro si vos querés hacerlo dentro de un área contabilizar o digamos llevar un registro sobre eso porque tenés un objetivo puntual de por ejemplo mostrar o de de registrar con listados pero siempre vas a poder digamos seleccionar en función de áreas y de especies que quieras ver en la plataforma eso no necesitas un proyecto digamos porque las observaciones se van a cargar y después cuando busques en el mapa y marques como en un área que querés que te muestre todo lo que hay en esa área lo vas a poder hacer independientemente de los proyectos así que eso no hay problema lo mismo para crearlo si ustedes empiezan a subir desde ahora eso les va cuando lo creen las que ya hayan subido o incluso como decían ayer creo que era Mauro los registros viejos y antiguos que tengan si quieren subirlo mientras tengan una fecha asociada y un punto les van también a quedar en el histórico digamos la verdad que sería sería re lindo así ver los refugios en proyectos sería precioso conozco por ahora pocos proyectos de colecciones así en Uruguay uno que es de la no sé si lo mencioné antes pero la UTU de Arrayanes que es cerca de Piriápolis ellos tienen sus predios los gurises que estudian para hacer guardaparque y otras carreras más los predios de la UTU hicieron proyectos entonces tienen cada parte hay un predio y un anexo y para eso se hicieron un proyecto en cada uno y después hicieron una colección se juntaron los dos y ellos están haciendo esto como medio de monitorear digamos lo que hay en la vuelta y está está bueno creo que por ejemplo una foto que salió de ahí una observación fue una orquídea que salió en iNaturalist eligen por semana el registro de la semana o la observación del día y después el registro de la semana del mes perdón de la observación del día y el registro del mes entonces salió esa orquídea de Uruguay preciosa si quieren ahora les mando la foto y la historia de atrás digamos es la historia de estudiantes de la UTU de Arrayanes que por no poder salir hacer salidas de campo y eso habían estado haciendo por la pandemia habían estado haciendo salidas como así cercanas a la UTU y bueno y en una de esas está el registro este que tomaron que es impresionante la verdad yo no he visto esa orquídea pero ahí en la valleja en Maldonado se encuentra y bueno y fue fue rescatada como el registro del mes y contaron la historia de Arrayanes digo esto tiene comunicación tiene se puede llegar a distintas partes como proyecto en predios digamos lo que ustedes están haciendo ya de por sí súper valioso pero además tiene una segunda pata de exposición y comunicación hacia afuera que puede estar re linda demostrar y a través de los proyectos que mejor aprovecho ahí el registro para que vean que si entran la localización geográfica no se las muestra porque esta es una orquídea que es casi endémica de la bueno no de Uruguay pero de la región de la sabana uruguayense o de las pampas nuestras con Brasil entonces es una especie que no se no se va a ver la localización por defecto se oscurece increíble el registro de Rayane la verdad que está buenísimo yo quería decir que si desde Vida Silvestre nosotros tenemos los KMZ de todos los predios en realidad que es lo que usamos para hacer los mapas por lo tanto si hay interés nosotros podemos arreglar y crear nosotros los proyectos o pasarles los KMZ para que cada uno cree su proyecto lo que me parece importante esto que decía Flor de que cada uno igual puede ir haciendo sus registros que no importa después van a quedar dentro del proyecto los registros que haya hecho cada quien y los registros que hayan hecho otras personas que estén también dentro del predio van a caer después dentro del proyecto así que nada me parece que no es una barrera para empezar a usar la aplicación y quedamos a las órdenes creo que es algo que podemos hacer como apoyo de Vida Silvestre bueno vamos cerrando el foro entonces habíamos quedado que era hasta las 13 de hoy así que eso estamos cerrando no sin antes agradecer enormemente a Florencia por el tiempo que nos dedicó porque si bien esta forma de hacer el foro asegura que todos puedan participar que todas las personas que quieran puedan hacer sus preguntas y sus aportes también demanda mucho de la persona que está del otro lado que estuvo todo el fin de semana ahí contestando así que enorme gracias y seguimos en contacto ya te tengo ahí para seguir trabajando en esto y bueno muchas gracias también a todos quienes participaron y a quienes hicieron sus aportes y a quienes no pero también estuvieron del otro lado y estuvieron ese tiempo para escucharlo y bueno esto ya saben va a quedar después editado y colgado así que se va a poder volver a escuchar y se puede difundir para quien quiera oírlo muchísimas gracias nuevamente y bueno estamos en contacto bueno Maggie y todos y todas que participaron o que estuvieron ahí de alguna manera muchas gracias y para mí fue un gusto me encantó esta modalidad y creo que es buenísimo poder conversar intercambiar conocer porque se aprende desde muchos lugares y escuchando y también dando un poco de esta herramienta que me parece que es súper útil entonces siempre me gusta compartir sobre su uso porque es algo que nos puede nos puede dar ciertas libertades para eso para registrar y para tener un seguimiento que bueno que a veces el conocimiento muy específico es difícil de encontrar o de tener alguien que pueda ir a nuestros predios a ver qué es lo que tenemos entonces si nosotros mismos podemos hacer esto y todavía bueno contribuir a un a un cuerpo de conocimiento más grande que ya sea desde los científicos hasta el propio país digamos en el conocimiento que se genera así que nada para mí un gustazo quedo en contacto con May y cualquier duda y eso podemos ir haciendo una una segunda instancia más distinta ojalá bueno este pueda visitarles algunos algunos refugios y y bueno y quedamos en contacto y a las órdenes un abrazo grande un abrazo grande